Los bomberos del destacamento de la ciudad de Pandiazúcar realizaron un operativo de emergencia en horas de la tarde del pasado 8 de agosto, tras recibir una comunicación de emergencia de que una mujer de 33 años había sufrido una lesión en un tobillo mientras realizaba el recorrido turístico del lugar. Hasta allí llegó un equipo de funcionarios que recorrió la zona y tras ubicar a la víctima, la estabilizaron en un canasto flexible tipo camilla para luego efectuar un descenso controlado en una maniobra que le llevó aproximadamente dos horas en completarla a raíz del peligroso terreno por el cual se desplazaban. Una vez descendida la víctima al pie del cerro, fue asistida por personal médico y trasladada a un hospital local donde se recuperó horas más tarde.